Al prender o arrancar un computador con Linux o con GNU Linux, lo primero que nos debe aparecer es un gestor de arranque. Hay varios gestores de arranque, el más común es GROUP, que significa GNU Grand Unified Bootloader. Si tengo una configuración dual boot o multiboot, aquí selecciono con cuál distribución de Linux quiero empezar o de Windows si la tengo instalada. También puedo seleccionar con cuál kernel quiero iniciar. Y luego del GROUP empieza la secuencia de inicio del sistema, en el que se van levantando todos los servicios y aplicaciones necesarias para que Linux funcione. En algunos casos se puede ver todo un listado de servicios o algunas distros como Ubuntu ocultan este listado y solamente muestran el logo de la distribución y como en este caso el logo de la marca. Esta secuencia de inicio se hace normalmente con SystemD o SystemD, aunque también se puede utilizar SysB, SystemB o Runit. Pero SystemD se ha popularizado tanto que está en la mayoría de distribuciones Linux. Luego de la secuencia de inicio y si todo va bien, tenemos o se nos presenta una pantalla de bienvenida o una pantalla de login, en la que por supuesto debemos dar nuestro usuario y la contraseña. Esta pantalla se llama Display Manager o en español se le dice Gestor de Inicio de Sesión. Aquí también podemos seleccionar el entorno de escritorio con el que queremos empezar a trabajar. Y como casi todo en Linux, en que tenemos muchas opciones, existen varios gestores de inicio de sesión, tales como GDM, LIDM, SDDM o XDM. Yo puedo tener varios de estos programas instalados, pero solamente debe haber uno activo. Obviamente lo puedo cambiar. Puedo cambiar el gestor que quiera tener activo. Generalmente este Display Manager está asociado al entorno de escritorio. Y una vez que damos usuario y contraseña, ingresamos al entorno de escritorio. Los entornos de escritorio, para explicarlo muy rápido, son un grupo de aplicaciones que en su conjunto me presentan un escritorio terminado o completo al estilo tradicional o como ya nos hemos acostumbrado a utilizarlo. Con una barra de tareas, un área de notificaciones, un menú de aplicaciones, un administrador de archivos y muchas aplicaciones para ajustar el escritorio. El entorno de escritorio o los entornos de escritorio más comunes son Genome, KDE, MATE, XFCE, Cinnamon, etc. Yo también puedo configurar para ingresar directamente al entorno de escritorio sin tener que dar usuario y contraseña. Y también puedo tener instalados uno o varios entornos de escritorio, aunque lo recomendable es tener uno solo. Estos entornos pueden ser complejos, completos o algunos escritorios pueden ser muy ligeros, pero con menos aplicaciones y a veces si queremos hacer cambios debemos hacerlo por comandos o modificando algunos archivos manualmente. También podemos crear nuestro propio escritorio, agregando y o seleccionando diferentes aplicaciones. Se ha vuelto común empezar con un gestor de ventanas como Openbox o i3 Windows Manager o BSPWM y luego se le van agregando algunas aplicaciones, tales como una barra de tareas que se puede hacer con Team 2 o con Polybar o con Lemonbar, un menú con JGMenu o un lanzador de aplicaciones que se podría hacer con TheMenu o con Rofi, una aplicación para cambiar el wallpaper que se puede hacer con Nitrogen o con FEC, un administrador de archivos, tal como Tunar y hasta un programa como Comki para ver la información y el desempeño del sistema directamente en el fondo del escritorio. Ok, y una vez que estamos en el entorno de escritorio, ya solo es cuestión de abrir aplicaciones como Firefox o Google Chrome o LibreOffice o VLC o GMP o Cade in Life o Inescape o Genumeric o Blender o Audacity o también OBS Studio o un emulador de terminal de los cientos que existen o Krita o FileZilla o Thunderbird o Transmission o E-Beans o Ocular o Calibre, etc, etc, etc.